Desde el pequeñito mamá me enseñó Desde el pequeñito mamá me enseñó A esperar los reyes y no a Santa Claus Desde el pequeñito mamá me enseñó Desde el pequeñito mamá me enseñó A esperar los reyes y no a Santa Claus Porque eso es un cuento que alguien se inventó Desde pequeñito mamá me enseñó A esperar los reyes y no a Santa Claus Desde el pequeñito mamá me enseñó Desde el pequeñito mamá me enseñó A esperar los reyes y no a Santa Claus A esperar los reyes y no a Santa Claus En cambio a los reyes y no a Santa Claus Desde el pequeñito mamá me enseñó 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 A esperar los reyes y no a Santa Claus A esperar los reyes y no a Santa Claus A esperar los reyes y no a Santa Claus Desde el pequeñito mamá me enseñó 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 A esperar a los reyes y no a Santa Claus Ya yo me despido, señores, a Dios Ya yo me despido, señores, a Dios Desde pequeñito mamá me enseñó A esperar a los reyes y no a Santa Claus Desde pequeñito mamá me enseñó Desde pequeñito mamá me enseñó A esperar a los reyes y no a Santa Claus No hay pegado reyes, no ha avanzado